¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rubio Mega Nuzlocke Y bueno, estamos en el capítulo 69 y hoy toca pues vivir la vida, ¿vale? Vamos a ver si le metemos surf a algún Pokémon Porque si un surf no puede cruzar el mar Si no cruzo el mar no puedo ser un Ocean Man Así que vamos a meterle surf a mi Pokémon A cualquiera de ellos Que no sepa cual puede aprenderlo y cual, ¿no? Pero alguno podrá Yardos, por ejemplo, también puede aprenderlo Soldado Magma, lo cual es la puta hostia Pero bueno, se lo voy a dar a... Es que tío, Yardos... Mejor se lo doy a Soldado Magma porque a Yardos no le renta tener un ataque especial Ya que es atacante físico O eso creo, no sé, igual me lo estoy inventando Pero que yo sepa que Yardos es atacante físico de toda la vida, tío Igual que mi bocadillo de mortadena Que es especial Así que le voy a dar surf a eso de Magma Porque eso de Magma controla Así que le voy a quitar Pimisil, que es una puta mierda Y le voy a dejar surf, que es una puta hostia Tampoco le voy a quitar a puta hostia a surf, pero... No sé, tío, es mejor que Pimisil Bueno, depende de para qué Pokémon, tío Un Mega Jiracross con surf no te serviría por una puta mierda Creo, igual sí Bueno, pues estoy aquí con mi bocadillo de mortadela El mítico bocadillo de mortadela Y vamos a enfrentarnos contra toda esta gente Te voy a hacer... Te voy a hacer mover los pies a mi ritmo Vaya, sí, hombre Tu ritmo está... Vale, ya he cogido la guitarra Como tú creas... Me voy a que esta gente tocara la guitarra mientras combatimos o algo Sería en plan... Toco la guitarra mientras te parto la boca Cómprame la coca Bueno, vamos a dejarle sacar a Álvaro porque está... Sobre ultra, extra, mega, alebreado También está a 31 países Esto es un punto a tener en cuenta que está a 31 países Pero bueno, patada de higiene hay que tomar por culo MagneMite Míralo, míralo Vamos a ver la animación de patada de higiene Oh, wait Pues no hay una razón Ni animación ni vida para ese MagneMite Y tampoco me queda ya casi bocadillo Lo cual es una potada Porque los bocadillos molan De verdad me he sacado un Wismur Al Wismur me lo cargo igual Y en serio tengo que dejar de usar a mi... A mi pollo sobreleveleado Porque un día estos va a subir al nivel 100 Y yo aún estaré en la quinta medalla Y no... Oh, wait La quinta medalla me la pasé ayer No sé, yo soy un normal ahora Bueno, pues nada Vamos a curar Porque... Porque si no curas te mueres y eso Venga, vamos a curar Me encanta comer en los vídeos Sé que a nadie le gusta que coma los vídeos Pero a mí me encanta Es como... Que le da energía a todo Comer un bocadillo de mortadela En medio de un vídeo Venga, vamos, o sea Hoy puse en Twitter Una frase profunda La frase narraba Teño ropa Y un punto Una hermosura Dudo que nadie la entendiera Porque es una referencia Muy compleja Y si alguien la ha entendido Pues no sé, tío Le doy modo a algo Decidme si la habéis entendido O algo en los comentarios ¿Vale? Porque si no No tengo comentarios Y me rayo mucho Porque no sé a quién ponerle mote Porque tampoco me acuerdo A quién le había puesto mote ya Y a quién no Así que debería hacer una lista Y apuntar a todas las personas A las que les he puesto mote Pero claro Como si hubiera un desordenado de mierda Acabaría perdiendo esa lista Así que tendría que hacerle el bloc de notas Pero es que el bloc de notas No sé dónde queda mi ordenador Así que... Bueno, me voy a ver este actimel Que no es un actimel Este es el típico actimel Que no es un actimel Esos que no te suben las defensas Pues eso Pues eso Ese típico actimel Así que voy a abrirlo a mi manera Que es clavándole el puto dedo en la tapa Ya, escuchad ¿Hais escuchado esa mierda? Ha sido mi dedo entrando en el actimel Me gusta abrir así los actimeles ¿Vale? Es muy... Parece nada que no Pero es muy excitante Tenéis que probar Abrir un actimel así Atravesando con el dedo Luego os lo bebéis Y... Pues lo que tienen los actimeles Que los partes y te los bebes Bueno, no los partes, tío La gente normal los abre Pero yo no Yo les parto la tapa Espera, toma, tío Toma por culo la tapa No pasa lo mismo con los flanes Que tienen como tapa más dura Y eso cuando coges un cuchillo No lo atraviesas Aunque tampoco es que lo vayas a sacar Si no tienes un cuchillo Entonces pues casi que los cuchillos son necesarios Aunque nunca Aunque no haya ningún barto Barto, barto Estos barcos van a ir de lado Así que yo voy a hacer surf Porque no quiero ir de lado ¿Qué cojones? A ver Suena chungo esa mierda Esa mierda suena chungo Yo no tengo nada Pero me suena chungo Ah, que está en el agua De puta madre Es un tentacool Que le jodan al tentacool Prefiero otro Pokémon Un Pokémon muy hermoso Más hermoso que el culo de un oso Oye, ahora que lo pienso ¿Puedo ir despacio por el agua? Oh, sí que puedo Ya, pero yo quiero un Pokémon decente ¿Vale? No un tentacool de mierda Ahora es cuando me sale un tentacool Pero a menos nivel Estaría de puta madre En plan ¿Que no quieres mi tentacool? Pues toma tentacool Y a tomar por culo Me quedo sin tentacool Ven, pues a ver si pesco algo Bueno, si pesco no Porque estoy Pues eso, viviendo la vida, tío Podría cruzar nadando Tampoco hay tanta profundidad Un weimer moriría también Para capturar Vamos, ven aquí Oh, Dios mío Que lo he pillado Lo he pillado sin saber que era, tío Eso es normal Hostia, el lag Ah, era un tentacool Me cago en... Me cago en todo Pues tentacool tenía que ser Madre mía Esto es una total decepción Total decepción ¿Por qué sigo con esto? Ah, joder Tenía que haberlo capturado Si eres uno Eh, perdón, vale Se me ha olvidado capturarlo No fuera coña Se me ha olvidado capturarlo Le he dado a ir Instintivamente, tío No sabía que le tenía que dar a oír O que no le tenía que dar a oír Lo único que sé Es que estoy demasiado leveleado ¿Todos los Pokémon Deberían estar al nivel de Barromea? No, es 29 por ahí Hostia, los de la tele otra vez De puta madre ¡Ajá! Una caña buena, es genial Es buena Es una caña buena, es buena Lo dice su nombre Hombre, gracias ¿Qué puedo pescar yo con una caña buena? ¡Cosas buenas! ¿Sabías que en Alemania Hacen cosas buenas? Pues eso Allí hicieron la caña buena Es una caña alemana Todos sabemos que es una caña alemana Si no, ¿cómo haría cosas buenas? Porque es la caña buena y eso ¿Por qué cada día este puto micro Escucha peor? Voy a tener que acercarme Como si estuviera haciendo un ASMR ¡Hola, chicos! Hoy vamos a capturar a Zapdos No, mentira Prueba tu suerte Es que no voy a pescar Joder Quiero entrar a esa base Para rellenar un poco Aunque ya sabéis que rellenar los vídeos A mí no me va mucho Pero bueno, vamos a entrar Pues no sé, tío Para hacernos... Ahora que pienso Las pantallas están mal puestas, tío Están como salidas Si se ve la de atrás Pero bueno Dudo que nadie se haya fijado Así que... Bueno, ahora ya os habéis fijado Porque os lo acabo de decir Pero hostia, vaya puta mierda de base Parece grande Pero al final no lo es, ¿no? Es como... Como el nardo de los actores porno, tío Parece grande Pero al final no lo es tanto Bien, vamos a hablar con esta gente ¡Eh, mirjín! Un momento Yo sé quién eres Claro, sí Voy a agarrar nuestro combate Para la postre Es lo típico de Me gustan las rubias como tú Soy un hombre Me gustan las rubias Los periodistas Gabi y Teo Gabi y Teo Gabi y Teo Ahí me suena Teo, ¿eh? No es Track Eric Magneton y Loader Madre mía Asombroso Voy a ver si bebo agua Porque aún me queda agua No como el bocadillo Que ya me lo he acabado Me cago, de puta Yo no digo nada Pero esto es Pokémon Me lo follo a los dos De con Blaziken Es que mi puto Blaziken Además de estar sobreleven Es la cosa más rota que hay Debería desactivar El repetido experiencia Yo no digo nada Pero... Debería hacerlo Es que debería hacerlo ¿Por qué no lo haces? Pues ¿Por qué no? Porque si no pierdo Es... O el repartir experiencia O perder el hudulo Que no quiero perder Así que... Mira, si os fijáis Blaziken tiene un... ¿Os habéis fijado en esa mierda? Que sí que parecerán pelos Pero eso es un ardo de pájaro Bien, vamos a... Ahí está Bien, muérete Magneton Como no se va a morir, tío Si le saco 69 niveles Pues eso, a tomar por culo a Magneton Y ahora Marromea va a matar al otro ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nada, ni coño Eso sí que subir de nivel Sí que va a subir O mejor debería desactivar El repartir experiencia Porque joder, tío Se me están yendo las manos Lo del leveleo Aunque está bien Porque luego en los gimnasios No tengo que levelear Y no sé si es mejor Para que la serie sea más interesante Levelear y ya está, tío Pero es que aquí no tengo tiempo A levelear Además Con el lag y toda la mierda Pues cuesta más que salga un Pokémon Vamos, que tardas más en levelear Y es una mierda Es una mierda como... No sé, tío Es una mierda Y ya está, tío No se me ocurre nada más que decir Es una mierda Levelear aquí es una mierda Igual que en todos los juegos Este tipo de los que tienes Al hacer rápido Que ahí te lo pasas bien Y todo Leveleando todo el día La vida, que es así Bueno, pues vamos a meterle A su compañero Dalas Porque es un fantasma Y eso Quiero decir Vamos a matarlo Al Ludred De esto, tío De un solo doble patada Obviamente no lo vas a matar De cinco Es un doble patada Quiero decir que le ha dado Un golpe, ¿vale? Un golpe de doble patada Es como media patada Básicamente Es media patada No, en serio Doble patada es como que ¿Por qué, tío? ¿No podía ser una patada fuerte En vez de dos débiles? Ya está, tío Dos patadas fuertes A tomar por culo Somos felices todos Llevo ya nueve minutos Y solo he hecho el subnormal En lo que llevamos De mitad de gameplay Trungel, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eso fue lo que decidió Decidió el último combate Según nos dijiste Y nunca lo he visto Citas tan geniales Bueno, ¿qué me dices? ¿Te interesa? Venga, va ¿Te apetece? Gracias Vale Quiero que me resumas Tus sentimientos Con respecto a nuestro combate Adelante Venga, va Voy a poner Voy a poner algo Con la T del principio ¿Vale? A ver, T ¡Ah, ya lo tengo! Tengo ropa Perfecto Tengo Ropa Acaba de llegar Mi hermana a casa Que está gritando Como siempre Bueno, eso Que tengo Ropa Ahora lo he escrito mal Maravilloso Pues eso Tengo ropa ¿Vale? Esto cuando lo vea La próxima vez Me dará ahí nostalgia ¡Oh, tengo ropa! ¡Sí! He sabido sintetizarlo bien ¡Venga, hombre! Follen a todos Me dejes en paz ya Ay, gracias Bien, ya puedo seguir Con mi bella aventura Por esta bella región Aunque tenga demasiada agua Pero es una bella región Y no voy a pelear con detallores Porque estoy extra leveleado Hostia, una base Esta base pinta de puta madre Pero no quiero rellenar aquí, tío Pero tengo que hacerlo Está en mi sangre el rellenar ¿Qué? Oh, que era ya la dosa Que tenía el daño secreto Se me había olvidado En una pequeña cueva Joder, pequeña, tío Pequeña tampoco es Es más, es como mía La voy a dejar aquí Y la decoraré otro día, supongo Es como la mía Pero es como de arena Y está al lado de la playa Con el cuello y la puta playa, tío Tenía que haberme dejado la otra Que también tenía forma de polla Pero no estaba en la playa Ay, qué puto asco la playa De verdad Es que asco me da la playa Lo raro es que es playa Y césped Ya está, tío La vida Ah, hola Hola, Maxu Ha pasado un tiempo Desde que nos fuimos En la cueva Granito, ¿verdad? Ahí, la cueva de los adolescentes Eso Soy el campeón de la liga Te voy a romper el gol En este vasto mundo Hay multitud de especies de Pokémon Y los Pokémon también Tienen distintos tipos Lo que planea La disyuntiva De si ¿Qué? Disyuntiva, eso De si entrenar a Pokémon De varios tipos Únicamente los de tu tipo Predilecto Joder, tío De varios tipos Si no te folla en vivo Es la elección Que te corresponde como entrenador No me voy a hacer aquí un monotype Sé que no es de mi incumbencia Lo que tú decidas Pero Por otra parte No puedo evitar sentir Una especial curiosidad En tu caso Bueno, espero volver a verte pronto Venga, máximo Violen negro Por el camino Hostia, es verdad Que no toca la isla esta Y el latius Al cual no puedo usar ¡Tías! ¡Tías! Tías Que me compran Un nuevo disco ¡Ey! Hola Ha aparecido, tío Tiene ropa Bueno, ahí lo tenemos Qué belleza de Pokémon Mira el agujero Mira ese agujero Ahí está mi base secreta ¡La, tías! ¡La! La puta madre ¿Quieres llevarnos a algún lugar? Axel Acompáñame Que no nos subimos los dos Creo que el latius Nos está pidiendo Que no nos podemos subir Los dos encima de él Que no Que no entramos ¡Una cada brazo! Ah, pues sí Que camemos Tío, esta escena es un poco No sé ¿Cómo va sentado? ¿Por qué no se cae? ¡No va agarrado a nada! Va agarrado a sus piernas Y no se cae Míralo Se está viviendo la vida En cualquier momento Dan un El mítico turabozón Y se va a tomar por culo Bueno, pues venga Vamos a la isla de latius Esta isla mola en juego Para que esté 3D Me encanta esta isla Hemos llegado Sí, no me digas En serio Gracias, latius Normalmente la gente dice Hemos llegado Cuando estamos a punto de aterrizar No cuando ya estamos dentro Mmm ¿Qué pasa? No se es miedo, ansiedad Pero aún así es inquietante Hombre, que me dejes en paz Madre máximo, tío De sabores Me da igual tu puta mega evolución Bien Vamos a meter Madre mía Me encantan estos ríos, tío Son muy hermosos Rara, tar, vidar Tus herdos Dar A ver Rara, tar, vidar Tus herdos Dalos en el Azón Que veáis, ¿no? Para evitar Olvidar tus recuerdos Guárdalos en el corazón Vale, vale Ahí sí ¿Por qué coño me lo ha dicho Con putos pensamientos por el medio? ¿Qué está hablando? Un disléxico Eh, Latios Campeón A ver si lo Si lo capturamos o algo Y lo mandamos al PC Pues eso Latios Es hermoso Como el culo de los Su belleza se asemeja A la de la piedra agua Piedra agua Las piedras agua son feas de cojones O mejor aún ¿Acaso no evocas El brillo de una piedra alba? Nada tiene que envidiar A la magnificencia De los Pokémon tipo acero Si son feos todos, tío Mira Manolo Hostia, el Team Magma Mmm El Equipo Magma Ya veo Así que es por ellos Ahora que lo pienso ¿Por qué? Depende Van cambiando de generación Es Team Rocket Equipo Magma Luego tenemos el Equipo Galaxia Luego el Equipo Plasma Y luego el Team Flare Todo tiene sentido O sea, van cambiando De Team a Equipo Y luego de Equipo a Team Ahora están en Team Llevan Supongo que luego En la octava generación Será un Team también Y luego volverán a Equipo Ya veo Así que O igual no sé, tío Lo ponen en francés Ya veo Así que ahora ellos Así que es por ellos Porque Latios y Latias Nos han llamado Hostia, una Wifu Sobre explotada Puntos expensivos Puntos expensivos ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Carola? Carola rime con muchas cosas ¿Eh? Este aquí al mocoso Que le ha cogido el gustillo A eso de Desbaratar nuestros planes El tipo ese Con una buena Con tan buena planta ¿Qué va con él? No entiendo Cómo va esta gente O es que yo no sé leer Me suena de algo Es una estrella Es el campeón de la liga Tonto Que es tonto Pues vale Ya ves tú lo que me importa Anda, date el piro Carola, Carola Que rime con muchas cosas Ese Pokémon que tienes detrás de ti Y la Megapidra que lleva ¿De dónde? Es lo que busca el equipo Magma Ni más ni menos ¿Qué me dices? ¿Te largas o no te largas? Vaya, ya me... No, ni en sueños Jamás, nunca Respuesta correcta Yo también voy a participar Es el campeón de la liga Tío, revientales el culo Debemos proteger a Latios De estos energúmenos Energúmenos No podemos permitir a Latios Que Latios y la Megapiedra Caigan en manos de semejantes desarmados Mi personaje está en pla... Yo quiero ir al sexto gimnasio ¿Por qué estoy protegiendo un Latios? La vida Puntos defensivos Pues nada Vaya, por Dios Me toca eliminarlos Me va a tocar eliminarlos Vas a eliminar tú, hombre Yo puedo Yo puedo Definitivamente yo puedo Mira cuánto fuego Madre mía Mira cuánto lag El lag a tope Comandante Magma Carola Y recluta el equipo Magma de Sofía ¿Por qué lo recluta el equipo Magma? No tienen nombres, tío No sé, podéis ver Recluta el equipo Magma Manolo Recluta... Un Whitey Hacks Bueno, hostios Un Camerupt Camerupt Todos sabemos que el Pokémon de Carola es el Koffing Barromea y Metan Joder, Metan ¿En serio? ¿No tienes un Metagross? O sea, la gente ahora que va a la liga Se enfrenta a tu puto Metan al 35 Joder, tío El nivel de la liga Me cago en la puta Vamos a meterle bomba fango Al Camerupto ¡CAMERUpto! La cabeza dos en el mítico ataque Con la cabeza esa que tiene Que parece un rinoceronte Pero sin cuerpo Yo creo que el Koffing se va a ir a la mierda Ahí está Se muere el Koffing Llevo ya 17 minutos, tío No he hecho nada Bueno, todos sabemos que este capítulo Va a llevar bastantes látidos en la miniatura Y... Y eso Ahora subo al nivel 38 De puta madre Venga, sube más si quieres, eh Tierra viva Tierra muerta, te parece Espera ¿Cómo va a estar viva la tierra? Me pasa por hacer chistes de mierda Joder, tío Esa era mi barromea ¿Y qué hago yo ahora sin barromea? Que me he quedado sin barromea Que me he quedado sin barromea Que esto tiene muchos países Que no renta hacer este ataque Pero es que tampoco renta hacerle ningún otro Pero, mátalo o algo, ¿no? Metang, campeón Que me he matado a barromea Encima con tierra viva Que es un ataque de mierda El guerrero no es un ataque de mierda Es como súper potente y todo eso Pero, joder Más tierra viva Bueno, al menos no me da a mí ahora A ver, podrías haberle dado al metang Que lo aguanta de puta madre Bueno, lo aguanta mejor que barromea Eso sí Otro furia dragón Y sí que se vaya a tomar por culo el camero De este que me he matado a barromea Que me has matado a barromea Que esto no va a quedar así Que esto no va a quedar así Esto no va a quedar así, Camero Ya estás muerto Omaewa Mosindeiru Y ahora te voy a matar más Es que te voy a matar más Porque es un subnormal Y te voy a matar más aún De lo que ya estás Slurp, slurp ¿Qué coño es? Slurp, slurp Son muy fuertes Pues claro que somos muy fuertes Somos los putos Amos Este es tu barromea Que está muerta Yo quería que llegara a ser un mooc Si hubiera seguido con Bueno, si hubiera seguido con Álvaro de primeros Me lo habría matado Obviamente Tal como estaba previsto Esto no me lo esperaba No ha sido seleccionada Como objetivos en mis perímetros No te quitaré el ojo encima Me aspiro Madre mía Espera, Carola Carola rima con muchas cosas Ah Has hecho un trabajo impresionante Axel Ya ves Ajá Bueno, antes de nada Vamos a hacer que tu equipo se reponga Como rogobleto Excepto barromea Que haya muerto Es que no me han hecho daño El resto de Pokémon Buen trabajo Pues venga, sí Ahora me lo llevo ¡Me lo llevo! ¡Va a ser barromea! No, pero se va a Le voy a llamar barromea Pero se va a quedar en el PC ¿Sabes? ¿Se ha unido a mi equipo? O no le puedo poner el mote No sé, tío Es el alma de barromea Barromea Soul Deja un Pokémon Barromea Está muerta Es lo que tiene morirte Que te mandan al PC Pues nada Le voy a poner barromea Pero no es barromea ¿Sabes? Es el alma de barromea Aunque es barromea Dejémoslo en barro Barro Soul Barro, barro secas Pues eso Barro Sí, le voy a poner barro Barro lleva la latiosita Hombre, me Me tienta Me tienta a llevarme en el equipo Pero es que va contra las normas Tío, no No me jodas Dame la flauta Dame la flauta Que quiero volar un poco, tío Déjame volar, máximo Máximo, tío Que tú eres lo máximo Déjame volar Oh, Dios mío Hazme caer Porque tengo Cara, eso es un normal Mírame Bueno, que no soy yo Que yo Yo debería estar aquí Donde está Álvaro ahora mismo Entre Álvaro y Sol de Magma Que es decir En lo que ocupan esos dos Debería estar yo Alxolo ha obtenido una mega bolsera Pero como soy feo Y todo eso Pues no me voy a poner Maravilloso Bueno, ha muerto barromea Pero tenemos su alma Que es barro Y es un latius Me vas a dar la flauta Para que pueda volar con barro ¿Verdad? Porque barro es amor Barro me va a dar energía Desde el PC Igual que barromea Pero es que barromea está muerta Y barro no Así que tendré que hacer como Un Valhalla Porque tenemos que irnos volando En latius Déjame que me vaya volando En mi puto latius Y ese mismo que acabo de conseguir Y que no voy a poder usar Porque es legendario Y no puedo usar legendarios Esco de vida Si fuera el mítico Loki de hace dos meses Que en los que usaba legendarios Ahí sí Pero es que Ni de hace dos meses Que yo uso legendarios En todos los latius Gracias por todo Axon Venga Tías Tías Que se ha muerto la barromea Creo que dice que cuides bien De latius Se va a ir al PC Tranquila que no muere Venga a tomar por culo Gran efecto de vuelo Se va hacia arriba Se mueve las alas Esta vez ha superado Todos mis especialidades Venga a máximo Joder que tengo que cabre el capítulo Tío que llevo ya aquí 22 minutos Hasta pronto Axon Venga a máximo A tomar por culo un rato Bien nada pues Espero que os haya gustado Este capítulo A mi me gustó todo Excepto la muerte barromea Y bueno pues Digamos que tengo ropa Y barromea no Así que Eso Que nos vemos mañana a las 10 Adiós